Buenas tardes y muy buen provecho. Primero, decirles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que el Consejo Nacional de Agropecuario y yo hemos interactuado a lo largo probablemente ya de los últimos 16 años. De mis primeros espacios profesionales fue como acá refería a Bosco al principio cuando me nombraron director general de Banrural. Me nombraron un 10 de mayo, el 10 de mayo de 2012, el Día de la Madre. No sé si eso tuviera algo que ver o presagiara algún mensaje respecto de lo difícil que iba a ser ese proceso. La cercanía con el CNA no solamente fue institucional, sino personal, personal de pasado y de futuro. En esa época, quien se encabezaba, quien encabezaba el diagnóstico alrededor de cómo transformar Banrural para hacerlo una instancia mucho más eficiente de cara a lo que el campo esperaba de él era Juan Carlos Cortés. Él luego fue mi jefe y le tocó representar al CNA y hoy me da mucho gusto saludarlo aquí. Juan Carlos, muchas gracias. Me da mucho gusto también saludar, y debo reconocerlo, a Javier Usaviaja. Él fue el que, en sus palabras y casi cito textualmente, le confió la dirección del banco a un potrillo. Y si yo no me acuerdo mal, don Javier, casi las palabras textuales era que le preocupaba que ese potrillo en medio de la corriente en la que estaba inmerso Banrural no alcanzara a cruzar al otro lado. Finalmente se cruzó, se transformó Banrural en la financiera rural y en ese proceso, y por los últimos 16 años, se hemos construido una relación cercana de amistad que yo hoy aprovecho para agradecerles. Me siento muy honrado de ser amigo del CNA y me siento muy honrado de ser amigo de muchos de ustedes. Muchas gracias. El mensaje será un mensaje breve, primero porque nos conocemos, porque hemos trabajado mucho en esta agenda. Si bien no fui yo citado como fuente en la consulta, porque no lo fui, pues la verdad es que esta agenda refleja muchos años de experiencia, muchos años de trabajar en ánimo de que al sector agropecuario mexicano le vaya bien. Y algunos de los elementos que aquí se identifican no son nuevos, desde el punto de vista de retos y no son nuevos desde el punto de vista de la política pública que necesitamos. Pero toca y debe ser una tarea fundamental de la siguiente administración poner al sector agropecuario al centro y hacer una reforma profunda del sector agropecuario. Y hacerlo sobre dos convicciones. La primera, este es un sector agropecuario que ha cambiado mucho. Ese es un mapa del sector agropecuario en 1990. Un sector agropecuario con poca presencia global. Un sector agropecuario fundamentalmente concentrado en Estados Unidos. Un sector agropecuario que si uno es lo que come, estaba poco a poco haciendo que los americanos fueran más mexicanos, que es algo que tenemos que seguir haciendo. Pero si nos brincamos de golpe, de 1990 al 2016, esa es la potencia que hoy implica el sector agropecuario mexicano. Y ahí está reflejada de otra forma los números que nos dio a conocer Bosco. Somos líderes en la producción de un número muy importante de productos. Y la presencia y la huella de los productos mexicanos en el mundo es una huella y una presencia cada vez más importante, cada vez más extensa y cada vez más exitosa. Uno de los puntos de los que hablaba Bosco en la Agenda 2030 hablaba justamente de la importancia de diversificar nuestros mercados. Ahí se pone de relieve que podemos, que nos alcanza. Que México no conoce límites en términos de a dónde es capaz de llegar. También reconocer que aún no conociendo estos límites, seguimos muy concentrados en la región norteamericana. Pero nuestra capacidad y nuestra competitividad nos da para ir convirtiendo las muchas pertenencias que tenemos en grandes áreas de oportunidad. Para ustedes muchas de ellas son conocidas. México es un país norteamericano y ahí nos conocen y nos reconocen. México es al mismo tiempo un país caribeño, centroamericano, latinoamericano, parte de la región de Asia-Pacífico. Y una pertenencia muy importante, somos parte del G20. Y si revisamos la importancia que tiene la relación comercial con países del G20, encontramos que hay importantes áreas de oportunidad. Importantes áreas de oportunidad que hemos venido trabajando como agenda, que podemos seguir profundizando en la siguiente administración, pero que acreditan que México es un actor global en materia agropecuaria y que ponen de relieve la importancia de que al centro de la siguiente administración esté la reforma profunda del campo mexicano. Siendo un actor global importante, siendo un actor global que se sienta y participe en esos espacios de diálogo, no podemos ser ajeno de lo que vemos suceder en el resto del mundo. Acá se hizo un listado amplio de los países que en los últimos cuatro o cinco años han modernizado y reformado su política pública en materia del sector agropecuario. Países tan importantes como China y Estados Unidos y tan cercanos como los países que integran la Alianza del Pacífico. La ventaja de la siguiente administración es que podrá contar con los elementos de conocimiento profundo de lo que cada uno de esos países hizo para poderle dar a nuestra reforma del campo un sello, como siempre, profundamente mexicano, pero reconociendo lo que en otros países son hoy mejor práctica y les permiten competir con éxito. Si nosotros logramos hacer lo mismo, vamos a ver que esa tendencia se sigue consolidando. No solamente cuando vemos nuestra huella global, sino cuando vemos la huella que tenemos en México. Se aprecia la importancia del sector agroindustrial. En los últimos años esa importancia prácticamente se ha duplicado y una permanente es que en medio de una economía muy complicada el sector agropecuario ha tenido un desempeño positivo prácticamente constante en los últimos 23 años y las más de las veces, sobre todo en los últimos años, creciendo por arriba de lo que crece la economía. Eso quiere decir que aún previo a la reforma, tenemos un sector agropecuario pujante en lo interno y reconocido y competitivo en lo externo. Y eso da marco a cualquier propuesta de política pública que vayamos a hacer. Más allá de cada una de las propuestas que se hicieron, que fueron muchas y que están individualizadas por sector y que hacen de la propuesta un buen espejo de lo que cada uno de los subsectores requieren, enfrentan, de cuál es la visión, de los 10 temas que al final lo resumen, de cuáles son los elementos que puntualmente ayudarían a que el sector agropecuario le fuera mejor. Si uno quisiera hacer un resumen de esa propuesta que hace el CNA, ese resumen tendría que tomar cuatro elementos fundamentales, cuatro elementos que se antojan sencillos, pero con los que hemos batallado muchos años. Si bien cada sector, el pesquero, la acuacultura, el forestal, los servicios, el grano, tiene necesidades específicas y la Agenda 2030 del CNA lo detona bien, hay cierta transversalidad en lo que tendríamos que hacer, no solamente de mediano y largo plazo, sino de corto plazo. Es un anhelo sentido que debe de implicar una reestructura profunda de las agencias que atienden al campo. Y basta referir la lámina que hacía Bosco, en donde teníamos dos o tres instancias de un compromiso claro del sector privado y del lado del sector público, pues teníamos una agenda que reflejaba casi 20 dependencias que atienden al sector agropecuario. ¿Qué tiene en común lo que de esas dependencias se espera? ¿Y qué tendríamos que hacer en términos de una reestructura profunda? Primero y muy importante, simplificar y transparentar apoyos y trámites. Se antoja sencillo, pero la distancia entre la política pública y el productor es una distancia que se nos ha venido haciendo cada vez más lejana. Es una distancia que se ha venido sumiendo en cada vez más burocracia y es una distancia que hoy tenemos claro, en muchos casos le hace falta transparencia para asegurar que la administración de los apoyos se dé de manera transparente y le llegue puntual e íntegramente al productor. Y no habría ninguna razón en esta economía cada vez más digitalizada para que no pudiéramos poner crédito y apoyos, no solamente en manos de los productores, sino que el propio proceso se vaya gestionando cada vez más y con cada vez mayor participación en el sector. Un segundo elemento absolutamente fundamental, fundamental en lo agropecuario y fundamental en lo político. La agricultura, y lo decía, no estoy seguro que fuera Javier Usaviaga o alguno otro de los dirigentes del sector, pero decía que la agricultura era la ciencia de la oportunidad. Si el apoyo no llegaba en tiempo, casi daba igual si llegaba o no llegaba. Los tiempos del campo, los tiempos de la agricultura, los tiempos de su actividad, son tiempos que no son compatibles con los tiempos de la burocracia, con los tiempos a veces definidos en la ley o con los tiempos y los calendarios de los comités y de las instancias que tienen que aprobar los apoyos. Un elemento central que cruza transversalmente cada una de las propuestas que se hacen es que los apoyos tengamos certidumbre de que van a llegar a tiempo, de que van a ser multianuales, de que van a ser multiproductos y que van a gozar del apoyo, de tener la certeza de que el presupuesto también es como la apuesta que hace el sector multianual. Eso es lo que vemos como un elemento central en cada una de las economías que hizo una reforma del campo. Y es un anhelo por el que hemos batallado. Año tras año, dos veces yo, secretario de Hacienda, nos volvíamos a encontrar definiendo los apoyos del campo. Y año tras año, redefiníamos los apoyos y redefiníamos las reglas para que podamos competir con éxito con el mundo y para que puedan ustedes y nosotros desde el sector público tener una temporada otoño-invierno. En el caso del ciclo presupuestal, otoño-noviembre, en donde no andemos con el Jesús en la boca, démosle al presupuesto un horizonte multianual y con ello abonemos a la certidumbre de que los apoyos lleguen y lleguen en tiempo. Tercer elemento y muy importante. Los apoyos tienen que estar enfocados a la productividad. Decía Bosco, hay que distinguir entre lo que en el medio rural se da para apoyar y lo que en el medio rural se hace para producir. La reforma del campo tiene que llevarnos a hacer de lo rural productivo, a hacer de lo rural productivo para todos. Y es un trabajo en el que el CNA está muy comprometido. Lo está en dos vertientes que vale la pena hoy reconocer. Aquí está, sí, el CNA, pero participan muchas otras instancias gremiales que el CNA ha venido reconociendo como socios estratégicos. Está la ganadera y tiene además un diálogo cercano con los propietarios rurales, tiene un diálogo cercano con la CNC que reconoce que el medio rural es más exitoso mientras esté mejor vinculado, mientras esté más articulado. Pero el caballo que está por delante de la carreta es la productividad. Si nosotros no logramos que este sector la tenga, jalar la carreta de los demás sectores, articularlos mejor, vincular mejor la cadena productiva, es un tema en el que vamos a batallar. Eso quiere decir que la reforma tiene que tener como un eje fundamental que los apoyos estén 100% orientados a la productividad. Y decía Bosco, y decía yo creo bien, y está reflejado en la CNA, los apoyos tienen que estar orientados a que tengamos una mejor infraestructura productiva. No solamente crédito, no solamente el apoyo, la visión que tengamos alrededor del campo de México tiene que ser una visión cada vez más integral. Si nos concentramos solamente en 10 productos, en los 10 productos que son más importantes para efectos de la canasta básica, en los 10 productos que son más importantes para efectos de la seguridad alimentaria, en los 10 productos que son más importantes para efectos de combatir la pobreza, lo que tendríamos que hacer es ver que todos los instrumentos de gobierno estuvieran orientados a que esa cadena fuera la cadena más eficiente posible. Y eso va, si en el apoyo y si en el crédito, pero también en las carreteras, también en las redes de frío, también en la política financiera, también en la política comercial, también en la política sanitaria. El eje rector de la reforma al campo tendría que ser sentarnos prácticamente producto por producto para ver qué se ocupa. Y que la política pública se defina de los productores hacia el gobierno y no del gobierno a los productores. Los que saben qué se ocupa, los que saben cuándo se ocupa, los que saben qué les estorba para alcanzar y competir con éxito en el mundo, son ustedes. No solamente los apoyos tendrían que reflejar la mejor de las infraestructuras, sino que tendrían que tener esta visión más amplia para que en esos productos que nos dan certeza y seguridad, tengamos también elementos que nos permitan competir con éxito. Son muchas las propuestas que hace el CNA, pero a mi juicio, después de haberlas revisado todas, tienen estos cuatro elementos conductores. En todos los casos y para todos los sectores, sea pesca, sea acuacultura, sea lo forestal, sea granos, sea hortalizas, pues lo que necesitamos son que estén presentes estos cuatro elementos. Que los apoyos y los trámites que definemos sean sencillos y transparentes. Que los apoyos en los que nos pongamos de acuerdo tengan certidumbre multianual. Que hagamos un esfuerzo de que los apoyos se distingan por fortalecer la productividad del sector y que le demos al sector la infraestructura que requieren. Hoy mucho nos preocupan los temas comerciales y tenemos razón en estar ocupados y preocupados. Y por cierto, hago público reconocimiento al CNA porque en esta negociación del Tratado de Libre Comercio, su posición, su presencia, su articulación para generar consensos y mantener una discusión defendiendo nuestros intereses nacionales. Ha sido extraordinaria y se lo reconozco al CNA y se lo reconozco a Bosco. ¿Y cuál es la visión de un poco de mayor plazo? Bueno, ahí se veía en la lámina anterior estos cuatro elementos transversales en las áreas agropecuarias que hoy apoyamos. Pero se ve que el potencial agroindustrial de México es aún mayor y que la mejor manera de explotarlo es que tengamos bien vinculada la cadena, sobre todo los pequeños y medianos productores. Y ahí de nuevo, si al CNA le va bien, a esos productores les va a ir bien. Pero para que al CNA le vaya mejor, hay que voltearlos a ver, hay que hacerlo de manera articulada, hay que vincularlos, hay que generarles espacios de participación y desarrollo, hay que eslabonarlos como proveedores de insumos y de un trabajo que le dé al campo esa sensación de fraternidad y de unidad que mucho en lo político y como visión ha venido construyendo el CNA y que lo ha venido haciendo bien. Y hay algunos temas, y con eso termino, para ponerme a sus órdenes, que tienen que ver y que vale la pena resaltar con un elemento adicional también de transversalidad, que tiene que ver con la seguridad. El campo mexicano exige del gobierno una mayor presencia y una visión más amplia en el tema de seguridad. Hoy se nos reclama a donde vamos que falta seguridad para cuidar la integridad personal, para cuidar la vida y para cuidar en muchas ocasiones el ganado y las semillas de los productores en el campo. La siguiente administración tiene que empezar garantizando que el campo mexicano tendrá seguridad y certeza, así como los productores que ahí se desempeñan todos los días. La seguridad tiene otra vertiente de la que aquí se ha platicado, que es la seguridad social. Y ahí tenemos que trabajar en dos direcciones. Nosotros tenemos que asegurarnos de que los trabajadores del campo tengan seguridad social, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que la seguridad social llegue al campo. Y que la seguridad social llegue al campo no quiere decir que se cobren las cuotas sobre los patronales. Que la seguridad social llegue al campo quiere decir que el Infonavit diseñe junto con el sector mecanismos de vivienda que le hagan sentido al jornalero. Quiere decir que el IMSS se desplace con una presencia médica que dé certeza de que nuestros trabajadores van a tener acceso a salud, a medicina, a clínica, a doctor y enfermera, como se requiera. Que no es un trámite de la seguridad social, sino que es la certeza de que habrá ahorro para el retiro, solución de vivienda y una protección a la salud que sea efectiva, porque se preste en donde están los trabajadores que la puedan demandar. Y seguridad en lo alimentario, como platicamos. Yo diría, con esos cuatro elementos que sintetizan lo que para cada sector podemos puntualizar, poniendo al centro una reforma que recoja mejores prácticas en el campo y dando una visión de seguridad integral a lo que hagamos con el CNA, México, sin ninguna duda, va a ser una potencia agroindustrial y para mí va a ser un privilegio, como lo ha sido los últimos 16 años, trabajar con todas y con todos ustedes para la pandemia. Y ahí espero, como decíamos, que en política y en agropecuaria el apoyo tiene que llegar a tiempo, que este llegue antes del 1 de julio. Gracias. Gracias.